Me siento muy contento de estar el día de hoy aquí cumpliendo con los compromisos que establecimos y por supuesto reconociendo a mi amigo Tony Gally, presidente municipal de Puebla. Y precisamente para poder concretar esa visión, es fundamental el que todos los poblanos, independientemente de si viven en la capital del estado o en el interior, si viven en la junta auxiliar o en la cabecera municipal, puedan realmente tener acceso a los servicios de salud. La rehabilitación integral que hicimos del Hospital del Sur o bien el Hospital del Niño Poblano, que ya estamos terminando, ayer lo supervisaba por la noche y en verdad créanme que no sólo tiene la mejor infraestructura y el mejor equipamiento, sino el espacio y la ubicación en verdad lo harán el mejor hospital del niño del país. Hospitales como el que hicimos en Cholula, realmente nos dan la tranquilidad a los poblanos de que si tenemos una necesidad de atendernos, habrá en dónde y que se haga de manera adecuada. Y aquí en esta junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas había un centro de salud, pero con muchas limitantes. Romero Vargas es más grande en población que la mayor parte de los municipios del estado de Puebla. Tenía un centro de salud con muchas limitantes en infraestructura, el tamaño, era totalmente insuficiente para la población, pero además los horarios eran de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si alguien tenía alguna urgencia, algún problema en la noche, pues tenía que esperar o irse a atender a otro lado. El día de hoy estamos inaugurando este centro de salud de servicios ampliados de Romero Vargas con una inversión total de 39 millones 239 mil pesos y quiero decirles que estará abierto los siete días de la semana, 24 horas diarias. Ustedes han visto la complejidad de esta obra. Por ejemplo, el terreno, como ustedes pueden observar, y quiero agradecerle al alcalde Tony Gally que él fue quien nos donó el terreno, que tuvo una inversión de cinco millones y medio. Muchas gracias, señor presidente. Y yo me apuesto con cualquier estado de la República en materia de salud para ver quién ha invertido en estos cuatro años lo que se ha invertido en nuestro estado. Les aseguro que no hay ningún estado que haya invertido tanto en materia de salud. Pero también reconozco que no es suficiente tener una infraestructura adecuada y equipo moderno, se requiere una atención adecuada. Y yo lo que le he dicho a todos quienes trabajan en los servicios de salud y en todo el gobierno de Puebla, les he dicho que tienen que darle la misma atención al campesino más pobre o al obrero más humilde que al empresario más rico. Hay una coinversión del estado con el municipio y además es el municipio que más se está inventiendo en la salud el presidente de Puebla. Muchas felicidades, Tony. Estamos construyendo un gran hospital de traumatología sobre la carretera México-Puebla. Tony Gally nos donó el terreno. Estamos haciendo seis centros de salud de servicios ampliados como este en el municipio de Puebla. Y en todos los casos con Tony Gally hemos contado, siempre he estado dispuesto a apoyar, invertir recursos. Y también, por supuesto, le agradecemos a los regidores y regidoras que están apoyando, que independientemente de cuestiones partidarias están impulsando este tipo de proyectos. Y así como en salud se ha destacado Tony Gally, también hay un reto enorme que tenemos todos los gobiernos y particularmente en las circunstancias que actualmente vive el país, y es la seguridad. Y esto debe ser tarea de todos. Es un tema en el cual no podemos permitir que influyan las diferencias partidarias. Hemos hecho grandes inversiones, pero sobre todo estamos coordinándonos de manera adecuada con el municipio de Puebla. El municipio de Puebla, como otros municipios del Estado, recibe recursos para invertir en seguridad. Y en este caso celebro que Tony Gally esté invirtiendo de manera adecuada, transparente y eficiente estos recursos, el día de hoy entregando 50 patrullas Police Interceptor. Muchas felicidades, presidente. Esto sé que tuvo una inversión muy significativa. Estamos hablando de 25 millones 387 mil pesos. Ahí están ya las 50 patrullas. Y como comentó el señor presidente municipal, en las próximas semanas se van a adquirir dos más para poder completar las 52 patrullas. Estas patrullas nos van a ayudar en el trabajo que hacemos con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la PGR, con el CISEN y por supuesto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Quiero saludar en especial la presencia del gobernador del Estado y de su equipo de colaboradores, así como de los legisladores que nos acompañan, secretarios y regidores, al igual que todos ustedes, porque cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la población, todos debemos estar unidos. Amigas y amigos, hoy quienes laboramos en los gobiernos estatal y municipal, queremos dar cumplimiento a la palabra empeñada. Pondremos en marcha el Centro de Salud con servicios ampliados y entregaremos patrullas, 50 patrullas, para mantener el orden y la paz pública en cada una de las juntas auxiliares y en toda la ciudad. ¡Gracias!